La policía capitalina detuvo a un miembro del sindicato de vendedores de boletos de la UNAM comercializando droga en el estadio de Ciudad Universitaria, CU, donde se llevó a cabo el encuentro entre Pumas Necaxa. Reportes de las autoridades indican que este domingo aproximadamente a las 10.20 horas, en la puerta A3 ubicada en Circuito Olímpico Universitario de la colonia Ciudad Universitaria, se detuvo al hombre durante la revisión de vendedores que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, capitalina. Al detenido identificado como Luis Eduardo, de 33 años, le fueron asegurados dos envoltorios de papel que contenían polvo blanco y sólido, con las características de la cocaína, y una bolsa de plástico transparente conteniendo un aproximado de 20 gramos de marihuana. El sujeto quien se desempeña como vendedor de refrescos y agua aseguró pertenecer al sindicato de vendedores de la universidad. El hombre fue trasladado a la Coordinación Territorial Coyoacán 1, donde se definirá su situación jurídica.